Bienvenidos a Cuchara Sabrosa, hoy preparamos bizcocho de leche condensada y para realizarlo seguiremos estos pasos. A 200 gramos de leche condensada le añadimos 2 huevos, mezclamos muy bien, añadimos 25 gramos de mantequilla derretida y seguimos mezclando. Ahora a 60 gramos de harina de trigo le añadimos 10 gramos de levadura química en polvo, mezclamos y con la ayuda de un colador lo tamizamos sobre la mezcla anterior. Mezclamos muy bien y se tiene que quedar con esta textura. Cubrimos con papel de horno nuestro molde y añadimos la mezcla. El mío es rectangular pero podéis usar el que más os guste. Lo llevamos al horno a 170 grados con calor por arriba y por abajo durante 30 minutos aproximadamente. Ya ha salido del horno y lo dejamos enfriar sobre una rejilla. Cuando esté frío damos la vuelta y quitamos el papel de horno, mirad que esponjoso. Yo lo he acompañado con melocotón en almíbar y nata montada. Es un postre muy rápido y fácil para navidad. Si os ha gustado la receta no dejéis de darle a me gusta y suscribiros al canal. Nos vemos en la siguiente receta.